Buenos días, pues aquí estamos otro día a la tarea. He pensado, iba a la finca y me he acordado de un molino de harina que había aquí y he dicho, voy a enseñarle a la gente lo que queda, los restos que quedan arqueológicos del molino de harina, que no quedará nada. Pero me voy a desviar un poquitino y os lo voy a enseñar. Esto está en el camino, el camino de Hernán Pérez, se llamaba este camino. Bueno, y se llama. Es el camino, pues en este camino es donde hay más molinos, ¿no? De casi todo el pueblo. Y vamos a ver si llegamos a los restos del molino de harina. De harina. Y la huerta del mojón, se llamaba eso. Ahí dentro había una huerta rodeada de pared. Ese fue el primer huerto cuando mi madre vino antes de nacer yo, que sembraron. El praillo que compraron y este que se lo dejaron para que sembraran aquel año. Os lo voy a enseñar. Claro, ahora viéndolo digo, menudo buen huerto. Sería la era o lo que fuera del ganado. Porque está redondito y esto con una pared bien alta. Si queréis hacer... Esto lo suelen hacer por rutas, pero mirad cómo está de mar. Ahora ahí cuando lleguemos a la parte de Santibáñez, esa está mejor. Esta es la parte de torres, del camino de Hernán Pérez, que se llama. Mira, aquí se habrán pasado con bici, se hunden pa' ir todos. Está todo de agua. O sea, que si venís a hacer una ruta, sabéis que tenéis que venir con botas. Eso es lo primero. Ahora entenderéis viendo por dónde paso que yo lleve botas de agua siempre. Y ahora aquí os voy a enseñar el mojón que divide torres de Santibáñez. Aquí está. Mirad qué bien tallado está. Arriba también. Y tiene otra señal en este lado. A ver, voy a... No voy a grabar bien. Va a quedar bien documentado. Otra cruz por aquí. Tiene una cruz. Dos arriba. Y tres. Y por el lado lo que tiene es como si hubieran querido poner algo, pero no lo han puesto. Bueno, esto está en el camino de... Ya os digo. El que divide torres de Santibáñez. Este trozo de aquí ya es de Santibáñez. Si os dais cuenta está un poquito mejor aseado. Pero bueno. Estas son las cosas que tenemos en nuestro pueblo. Pues baja por aquí. Con el tractor se puede pasar. Si no es con tractor o andando o con caballo. Aquí no hay manera de pasar. Bueno, os bicipáis pero os atascáis. Y ahora vamos a ver los restos que quedan del molino de harina. Que no quedan casi nada. Pero como se ha quemado este año, he dicho, pues mira, voy a enseñarlo. Antes de que vuelvan a hacer la maleza. Y se tape todo. Que es lo que... El montón. Podían restaurarse algo las cosas antiguas. Dicen, ay, no tenemos cosas para enseñar en este pueblo. No solo un molino o así, pero ir restaurando estas cosas. Se restaurarían y estarían... Por lo menos la gente viene a visitar. Aquí está. Los restos que queda, que solo queda la pared. No queda nada. La pared. Que da hasta miedo entrar para adentro. Bueno. Esta es la pared. Este es el que era el molino de harina que estaba aquí. Y el primer huerto donde sembró mi madre. Con razón dice que aquí se criaba todo también. Claro, protegido del aire, protegido de todo. Estaría, imagino que el molino estaría aquí lo de... Pues aquí era el molino de harina. Que solo quedan las cuatro paredes. Y un sauceo de estos. Que estos son invasivos. No queda nada más. Nada más queda. Bueno. Aquí está. Lo que os iba a enseñar hoy. Que me he desviado para venir pensando que había resto del molino. Y resulta que no hay nada. Un día voy a ir a un pueblo en la sur. Se llama La Muela. Que allí sí que lo tienen muy bien restaurado. Al lado de... Al lado de donde se baña la gente. Lo que sí que hay es el tramonio. Eso a montón. Mirad cómo está. Ya se han caído las semillas. Voy a enseñaros las semillas. Dicen que con siete semillas de estas mata a un perro. Y a un humano lo matará también con diez. Mirad las semillas del tramonio. A montón que hay de aquí. Pues nada. Los restos del molino de harina. Son las pares lo que quedan. No quedan nada más. Imagino que se habrá caído todo al suelo. Y encima se ha nació tierra. O se ha echado tierra. Y no hay nada más que esto. Así que... Paso para allá. Es que mi finca es esa. De ahí. La de los cerezos. Entonces me he desviado poco. Me he desviado un poco, pero no... Pero no mucho. Voy a seguir viendo. Por aquí va el caño de agua. Y va antes... Y va todavía para regar. Porque esta gente de Santibáñez todos los años lo cagan. Que llevan el agua para regar sus huertos. Todos los años. Miren los vecinos. Quedan un domingo. Normalmente los escucho. Porque suele ser por mayo que estoy cogiendo cerezas. Y quedan el domingo que sea. Y todos los vecinos cavan el caño. Para llevar el agua. Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros hoy. Que no os he enseñado nada. Porque no había nada. Solo un resto de pared. Y ya está. Bueno, os he enseñado el extramonio. Que sepáis que es una árbol venenosa. Que os podéis morir. La vez donde la ve. No se os ocurra coger ninguna semilla. Que imagino que una nos matará. Pero... Unas cuantas sí que matan. Es lo que dicen. No he hecho la prueba, pero... Es lo que dicen. Los animales, mirad. Eso sí que lo tengo claro. Que no la tocan. Comerán al rato. Por aquí. Pero dije... La planta no la tocan. Aquí está. A lo mejor también es porque tiene pinchos. Aquí tenemos una farmacia. El extramonio allí. Esto es la saucera. Que dicen que es de donde sale la aspirina. Esta planta. Están paquitos porque como se quemaron. Están por aquí. Caías todas. Pues dicen que esto es de lo que se hace la aspirina. La de sauce y de no sé qué. El extramonio allí. La cicuta al lado. Vaya zona productiva en farmacia. Una farmacopea tenemos aquí. Esta es la cicuta. Eso de abajo. No sé qué más hervas para aquí hay. La ortiga. Que también hacen muchas medicinas con ortigas. Aquí salen ortigas a punta pala. También hay aquí un montón. No conozco tantas. Este es el llantén. Que está ahí pesado. Es más fino. Está pesado del trastor y de eso. No sé qué más. Yo digo ya que estoy aquí. Que no he podido enseñaros el molino. Porque ya está derruido. No hay molino. Y he visto esas plantas. Pues digo pues vale. Enseñaré algunas plantas. Pero. Plantas que hay así. Que son buenas. Mirad. Qué bonitos los líquen. Bueno. Que no he podido enseñaros lo que he querido. Lo que quería. Así que me voy para la finca. Voy a ver el ganado. A ver si ya está ahí. El regato. Las de peces que había en este regatino. Cuando yo era chica. No lo podéis creer. A montones de peces. Ahora ya no hay ninguno. Mirad. El sonido de los pájaros. Quanti ceux. Quanti. Quanti. 5 Con. Quanti. Quanti. Es que están ahí, están en el cerezo Ya llego arriba y mirad que me viene a esperar El primero todos los días Todos los días viene Este, después la pancha Y el taponcete en cuanto abro la puerta Vamos Pocholo Tira para arriba Sabe que se llama Pocholo Mirad, en cuanto digo Pocholo Nada, que no se deja ¿Cómo le puede gustar estar? La pancha, ya me escucho la pancha Pocholo Qué bonitos son los gatos Este está para qué Dicen que los gatos se escapan Pues este no se ha ido a buscar novia ni nada Ahora que el año del fuego El verano sí quedó del gallino Se notó que solo comió pájaros O lo que le diera la canapa ahí Qué bonito es Mirad cómo va el primero Sabe que voy para arriba Los gatos para que sepáis Necesitan afilar las uñas Por eso arañan Lo felices que están aquí en el campo Estos animales Sí, vamos para arriba Ahora que hay que traer la comida Bueno, cara Ya no hay pez ninguno Ni nada de nada Así que Voy a subir para arriba Y desde las tremaduras duras Me despido Pasar buen día y cuidarse No hay pez ninguno No hay pez ninguno